Alboquerón. Quizá del GR. Boiquerón, Eno. 1. M. Planta de la familia de las crucíferas, muy parecida a la Lerí, con varios tallos de unos 3 decímetros de largo, cubiertos, como toda la planta, de pelos blanquecinos. Hojas lanceoladas y dentadas, flores rojas en corimbo y semillas en vainas cilíndricas. Gracias. Gracias.